El otro día, después del partido en el Toralín, hablaba Borja Valle en zona mixta sobre la situación, sobre que no pensaba que fuera el momento de reunirse con el club porque hay contrato en vigor, pero nos transmitían una cierta sensación como de desilusión, que él mismo incluso reconocía. ¿Cómo está la situación con Borja Valle a día de hoy? Bueno, la situación con Borja la sabía desde el principio. Borja acabó después de un par de años complicados en el Depor. Es importante que la gente no se olvide, en este caso, este jugador también, que lógicamente la oportunidad de estar en primera se va abriendo el Deportivo de la Coruña. Creo que es importante que todos nos acordemos de ello. Y bueno, yo creo que es un proceso de adaptación en el cual él también se está adaptando un poco a la situación nueva. Creo que también está poco a poco viendo que las cosas que se eligieron que iban a cambiar van cambiando. Y bueno, en ese trayecto que vamos adaptándonos un poco todos, hay que ver si juntamos nuestros caminos. En este momento están juntos. Hay una posibilidad de salida que viene marcada por su cláusula. Entendemos que si hay una situación que deportivamente o económicamente le interesa, se tiene que beneficiar el Deportivo de la Coruña. Pero bueno, para mí es un jugador que es de la plantilla de todos los efectos. Creo que es un jugador importante para segunda A y seguramente si se queda con nosotros será un jugador que nos dé mucho valor. Pepe Torrente, que de una copia y diario marca. Pero en esas declaraciones Borja reconocía que no se había sentado con el club a hablar de una posible ampliación de contrato. ¿Es una cuestión de que el club no puede por cuestiones de topes salariales o de diversa índole económica o no quiere porque cree que no toca? No, es una cuestión de que si hay alguien que conoce a Borja Valle soy yo. Y creo que no es el momento de sentarse con Borja Valle a hablar de renovación. Si en su cabeza están ahora mismo otras cosas, lo que hay que hacer es que primero su cabeza esté bien y cuando esté su cabeza bien habrá momentos de hablar más cosas. Lo que hay que entender también en el fútbol profesional es que los jugadores tienen un contrato que tiene una duración y no pasa nada por llegar al último año de duración de contrato y cumplir su contrato y dar un servicio al club en el que está. Hay varios jugadores en esa situación, lo dijimos al principio, que para mí no era un problema que se quedaran jugadores con un año de contrato. Y bueno, pues en ese aspecto nosotros igual que intentamos respetar al máximo los contratos, entendemos que esos contratos están para cumplirlos. Hay unas cláusulas que todos tienen en sus contratos que pueden permitir una salida si se quieren beneficiar deportivo económicamente y se beneficiaría el Deportivo de la Coruña y en este caso pues si surgiera sería un beneficio para nosotros económico. Hola Carmelo, Adrián Cantat de la cadena SER. Tú decías en reiteradas ocasiones que aquel jugador que mostrase dudas o que no lo tuviese claro pues automáticamente ya no formaría parte del proyecto. Bueno, yo al escuchar el otro día a Borja entendí que él tenía dudas. ¿Esto es para ti un paso atrás en esa vinculación con el Deportivo o tú esto lo ves con naturalidad? No, yo escuché las declaraciones enteras, no cogí la frase que se ha puesto en el titular. Evidentemente si tú de todo lo que se habla, por ejemplo, de todo lo que hablo yo saco solo una frase, van a poner como ponían un periódico de Asturias que tengo un enfrentamiento con Borja Valle. A mí me hace gracia porque es íntimo amigo mío. Entonces lo que hay que ver es dónde están las dudas y dónde no. No, si lo ponemos una balanza, las dudas de Borja Valle seguramente serán mucho menores de las que había el día 18 de mayo. Ahora hay que ver un poco ese proceso, cómo va beneficiándose o se va adaptando. Entiendo que se va adaptando a los ritmos que se tiene que adaptar. Un jugador que ha tenido dos años con poco crédito deportivo en este club, pues lógicamente tiene dudas a la hora de quedarse. Ahora, también nos digo, Borja Valle no va a ser titular indiscutible en segunda división. Ninguno, ni Borja Valle ni nadie. El jugador que se cree que va a ser titular en el Deportivo de la Coruña no tiene que venir al Deportivo de la Coruña. Pero el proceso concreto de Borja yo creo que va a un proceso natural en el cual poco a poco se va adaptando a una situación nueva o diferente a la que tuvo hasta esta época en el Deportivo de la Coruña. Y en ese proceso, como ese jugador o como cualquiera, pueden surgir ofertas. Si esas ofertas son buenas para el jugador y son muy buenas para el Deportivo de la Coruña, pues se valorarán. Si no, pues nada. Y a día de hoy, ¿cómo está la situación de Borja? Si tuvieses que decir que Borja va a ser jugador este año en el Deportivo, ¿qué dirías a día de hoy? ¿Cómo lo resumirías? No, yo lo resumiría con que quiero que Celso Borja se quede. Yo creo que es un jugador muy importante en el rol que juega adentro y fuera del vestuario. Y estoy luchando por que Celso Borja se quede. A partir de ahí, lógicamente, es un jugador que tiene un crédito deportivo altísimo y que tiene ofertas para marcharse. Y en ese proceso estamos. También te digo, Celso Borja hasta el día de hoy es un señor. Ha habido momentos en este último mes en que me han demostrado que es un señor en mayúsculas. Y creo que eso es digno de recalcar. No sé cómo acabará, porque este proceso tiene muchos momentos. Y el proceso de los mercados, incluso cuando empieza la competición, la gente estará preocupada de cuando llega el partido de Albacete. Pero luego quedan otros 15 días, casi después de mercado. Eso hará que jugadores que a lo mejor ahora mismo no están en el mercado no son importantes. Si hay otros equipos que empiezan mal, van a recurrir a atacar operaciones de equipos de segunda, como es lógico. Pero creo que el comportamiento de Celso es de señor en mayúsculas. Hola, Alex Tentuero, la voz de Galicia. En este sentido, hablas de que es un señor. ¿Qué te ha pasado con otros jugadores del actual plantilla que no han tenido el mismo comportamiento? No, no lo comparo con nadie. Lo digo por él. Él ha habido cosas en estos días que me ha demostrado que ya me lo demostró el primer día que me senté con él y peleé porque se quedara. Y ha habido momentos en estas semanas que me ha demostrado que es un señor. Y creo que, igual que lo hemos dicho, igual que hemos hablado de que Mosquera dio un paso, que Eneco ha dado un paso, que Alex dio un paso. Creo que hay que recalcar que en este caso lo ha dado Celso. No sé si acabará en una situación buena para todos de que se quede o no. Pero las cosas hay que decirlas cuando son buenas de la misma manera que cuando son malas. Y creo que Celso ha demostrado en estos días comportamientos que dignifican lo que es ser profesional y ser un valor que quiero que esté en el deportivo, si es posible. ¿Y en el caso de Borges sí que es momento de afrontar una renovación o ampliación de contrato? No. No creo que sea el momento. Nosotros ahora mismo hay que ser inteligentes. No estamos en una posición de ventaja con Celso Borges. Nosotros le vamos a brindar la posibilidad de que siga con nosotros todo el tiempo que quiera. Le abriremos una ventana que pueda ser buena para que él se pueda quedar. Pero lo que le puedo dar yo ahora mismo a Celso Borges no llega ni a una quinta parte de lo que le pueden dar en otros sitios. Entonces, yo le puedo dar todo y más, pero tengo que ser consciente de lo que soy ahora mismo. Entonces, Celso en ese momento es un poco lo que él tiene que ver y valorar que nosotros le vamos a dar todo lo que tengamos. A partir de él, si le apetece que ese contrato se pueda ampliar, nos sentaremos y lo ampliaremos. Si quiere agotar la situación de este año, lo agotaremos. Creo que ahora mismo nosotros lo que tenemos que estar es agradecidos de que Celso Borges esté valorando en la misma medida que en otros sitios el poderse quedar con nosotros. Estabas hablando, llevas todo el verano hablando de que hay jugadores que están viendo como lo que les prometiste, que se va cumpliendo, que necesitan un periodo de convencerse ellos mismos de sí o no. Pones una, aunque no sea exacta, pero una fecha para no llegar a última hora. ¿En qué momento, caso Borges, caso Borja, otros casos que haya por ahí, tienen que decidir sí o no? No, a ver, yo creo que cuando están aquí ya y están trabajando de pleno, en su cabeza está ya más o menos que puedan quedarse aquí. Lo que te he explicado es que al final el mercado no lo eliges tú ni lo decides tú. El mercado va a estar en continuo movimiento, incluso empezando la competición como va a empezar. A partir de ahí, la competición es caprichosa. Hay equipos a lo mejor que no piensan firmar un defensa central y a lo mejor los dos primeros partidos de liga juegan y les meten cinco goles en cada partido y van al mercado a buscar un defensa central y a lo mejor el defensa central en primera no lo pueden coger porque sus cláusulas son altas y a lo mejor van a un mercado como es el de segunda en el cual estemos dos o tres equipos que tengamos una situación factible de que ellos la puedan aprovechar. Ese mercado no lo vamos a poder controlar nosotros. Lo que tenemos que estar nosotros es preparados por si pasa eso y esa situación pasa, tengamos alternativas para poder cubrir esa situación si sucediera. ¿Para qué es el paso? El paso más o menos. Poco a poco lo están dando, lo que es lógico y normal es que son jugadores que a lo mejor tienen unas buenas oportunidades de mercado que tenemos que entender que tienen que ser ellos mismos los que vean que se asidúan de mercado. En esa balanza, como os ha dicho por ejemplo antes David Simón, hay cosas que son mucho mejores aquí o diferentes de las que hay en otro lado. Eso no sé si va a ser el día 5, el día 10, el día 12 de agosto, no lo sé. Yo creo que la plantilla, el primer éxito que creo que hay que valorarlo para toda la gente que está trabajando dentro del Deportivo es que hemos conseguido que se forme una plantilla de personas. Creo que yo me quedé hace mucho tiempo cuando inicié la etapa de estar aquí con una persona que había trabajado en el Deport que luego fue a trabajar en el Levante y que cuando estuvo allí 10 días dijo estate tranquilo que este equipo se va a salvar. Se va a salvar porque es un vestuario implicado, es un vestuario comprometido, es un vestuario que ante la dificultad el jugador que no juega trabaja al 110% el primer día de la semana, el que ha jugado y pierde aún así sigue siendo riguroso y fiel a lo que le pide el entrenador. Eso es lo que queremos nosotros. Yo creo que ese proceso se está consiguiendo. Estamos consiguiendo encontrar jugadores con esa implicación, con esa ilusión. Tú le ves al equipo entrenar ahora y por sensaciones de gente que ha estado antes creo que el equipo ha entrenado a un ritmo y a una situación diferente de la que ha entrenado antes. Evidentemente nuestra evaluación por la gente que configuramos la plantilla o que trabajamos dentro del cuerpo técnico va a ser con los resultados. Pero creo que hay una parte importante que es el aspecto personal o el aspecto de grupo de trabajo que creo que se está consiguiendo. Entonces es el primer paso para conseguir lo segundo. Lo segundo lo va a marcar la competición. Sé que luego si el equipo no gana lógicamente va a haber críticas. Pero creo que esa parte antes no existía y ahora existe. Creo que ese es un valor que se está consiguiendo en el día a día. Buenos días, Carmelo. Soy Eugenio Codas de La Opinión. Salvo portería y laterales, lo demás se puede decir que está todo abierto por posibilidad de entrada y salida. Salvo esas dos posiciones, lo demás está todo abierto. En el fútbol está abierto todo. Hasta portería y laterales. En principio en nuestra cabeza está solo que haya dos o tres salidas y dos o tres entradas. Pero también te soy sincero. Como el mercado es como es, si aparece una oferta que sea buena para nosotros, el jugador está abierto a salir y nosotros no vamos a cerrarle la puerta a nadie. También te digo, nuestra obligación es tener jugadores preparados por si pasa situación, aparezca y nosotros la aprovechemos y nos veamos beneficiados en lo económico o en cualquier situación deportiva. Pero también te soy sincero. Mi idea es que va a haber solo tres o cuatro cambios más. De la misma manera que si aparece un jugador de mercado muy interesante, lo vamos a aprovechar. Por cuestión de número, independientemente del tema de Celso, ¿el medio centro va a llegar seguro uno más a la fuerza? Si sale un medio centro, vendrá un medio centro. Si no sale, tenemos medio centro de sobra. Tenemos a... Cuenta. No, no. Entiendo que Guillerme sigues contando con su salida segura. En este momento Guillerme es el jugador del primer equipo y nosotros no vamos a regalar a ningún jugador. A ninguno. Si el jugador se cree que porque cree que no va a estar y que tal y que cual se va a marchar, está confundido. Nosotros vamos a dejar que algún jugador salga si nos beneficiamos nosotros en el aspecto de vestuario, en el aspecto económico, en el aspecto anímico, en ese tipo de aspectos. Pero ningún jugador se va a ir porque le dé la gana a él. Creo que el primer ejemplo fue con una de las primeras salidas. Que si famosas cláusulas, que si cesiones, que no sé qué, y tardó 20 días en salir. No va a salir ningún jugador que a nosotros no nos interese que salga en el momento que tenga que salir. Evidentemente, la postura de ventaja nuestra también está limitada por lo que hablamos antes con alguno de vuestros compañeros. Pero no lo vamos a regalar. Eso es un tan fracaso de Televisión de Galicia. Quería preguntar, Carmelo, por la situación de Sidney. Pues Sidney está en el mercado y ahora mismo para nosotros es uno de los centrales importantes que tenemos en la plantilla. Y si sale una oferta económica que le interese a Sidney y que le interese al Deportivo de La Coruña, el jugador saldrá. Y si no, estará con la plantilla. Pero no hay tal oferta en este momento, no hay nada... Bueno, hay ofertas. Es un jugador que tiene ofertas. Ahora, las ofertas tienen que cuadrarle al jugador, pero fundamentalmente le tienen que cuadrar al Deportivo de La Coruña. ¿Qué es lo que Sidney tiene que entender? Es decir, si me parece bien que Sidney se quiera marchar, si es lo que se quiere marchar o si hay alguna oferta que le pueda interesar. Pero son tres partes, como dijimos la otra vez, cuando pasó una negociación con otro club. Puede interesarle al Deportivo, puede interesar al jugador que quiera contratarle, le puede interesar a Sidney. Hay que cuadrar las tres cosas y si cuadra las tres cosas, pues saldrá y vendrá otra central que tenga un nivel importante y que pueda paliar la salida de ese jugador. Decías, Carmelo, en ese sentido, de las salidas, que no va a salir nadie porque le dé la gana. Claro, pero aquí también se junta el tema de la implicación. Entonces, si no está implicado, eso puede terminar siendo un problema. ¿Jugáis también con esa idea? No, no, no va a ser ningún problema. Si hubiera habido algún jugador que no estuviera implicado, no estaría entrenando con el equipo. La implicación existe, evidentemente son jugadores que están, algunos de ellos cotizados en el mercado y buscan una posible salida. Es lógico, si a mí me parece normal. Pero también están entendiendo todos ellos que el Deportivo tiene que sentirse beneficiado, entre comillas, o que la situación sea propicia o favorable también para el Deportivo. En eso también hay que agradecérselo a todos los jugadores. Más o menos la mayoría de jugadores que han salido ha sido una salida más o menos coordinada con todos ellos y tienen que entender que son tres partes. Y lo que repetía antes, que todo este tipo de jugadores no se tienen que olvidar que están donde están gracias a que el Deportivo en su momento apostó por ellos. Algunos con traspasos, otros está yéndolos de otra categoría, otros está yéndolos de África que no tenían ni ropa y vinieron. Todos se tienen que acordar de que el Deportivo fue el que los puso en el escaparate. Y eso, de momento, la mayoría lo están entendiendo. El que no lo entienda va a tener un problema. ¿Qué tal, Carmelo? Jorge Lema, Diario AS. Quería saber cómo está la situación de Cromdeli, porque es una situación un poco particular. Lleva ya aquí una semana desde que regresó. No sé si has hablado con él, si has avanzado un poco. Porque no es lo mismo que los otros, quizá. Sí, bueno, Michael es una situación un poco especial por el tema, sobre todo, familiar. Sí que es verdad que es un chico que él ahora mismo tiene las dos situaciones, la deportiva, en la cual él se ha sentido a gusto y agradecido y a ropao desde el momento que llegó al Deportivo. Pero sí que tiene un tema familiar que la familia no la tiene aquí y está viendo algunos escenarios que le puedan aparecer, que puedan ajustarse o en una oferta económica muy buena que se vea beneficiada. Porque, claro, lógicamente el chico puede salir a beneficiarse a un futuro con el tema personal o un tema familiar que esté cerca de la familia. Eso yo creo que el Deport es sensible a ese tipo de cosas. Le hemos brindado un poco la posibilidad de que vaya viendo ese tipo de cosas, entendiendo que el chico nos ha dicho que está muy contento aquí, que la posibilidad de quedarse aquí evidentemente es factible y es práctica, pero sí que es verdad que si aparece lo otro, pues nosotros somos humanos. Nosotros lo que queremos es primero personas y luego profesionales. Le influye algo al Deport en cuestiones, no sé si más de salidas, pero no sé si a lo mejor también entradas, porque estás mirando un poco ese mercado. El hecho de que este año en la Premier el cierre de mercado sea muy anterior y sea en estos primeros días de agosto, porque es un mercado potente económicamente. No sé si eso puede influir un poco. Por desgracia, para nosotros influirá muy poco. Si estuviéramos en primera, influiría muchísimo. Pero para nosotros va a ser a lo mejor una cadena y caerá el último eslabón hacia nosotros. Pero si estuvieras en primera, si yo fuera un equipo de primera, esperaría porque va a haber muchos jueves que no van a entrar a la Premier y van a entrar al mercado español. Pero estando en segunda, la capacidad de llegada nuestra va a ser muy limitada. Quería preguntar también sobre Francis. No sé cuál es la disposición de él a jugar en segunda B con el filial. Si ya ha transmitido algo al respecto, si se ha vuelto a hablar con él desde el club, ¿él está dispuesto a asumir ese rol? Bueno, Francis tiene su rol claro desde el primer día. Se ha hablado con él, se ha hablado con sus agentes varias veces. Y bueno, en este proceso de estas semanas se verá si el chico está implicado o no. También es verdad que el chico según ha llegado, ha llegado hasta lesionado. Entonces, con lo cual, tampoco tiene ese proceso de poder actuar en el día a día. Es la primera semana que entrena con normalidad y ver ese proceso. También es verdad que para un chico de 19 años es difícil digerir una situación que ha pasado, como decíamos antes, de casi no tener ni equipo, llegar aquí, jugar en el B, meterse en un Mundial, jugar un Mundial y enfrentarse a Messi. Pues al final esa situación, si le cuesta a gente de 25, 26, 28 años, ¿cómo no le va a costar un chico de 19? Entendemos que ese proceso lo va a poder entender. Si no lo entiende, nosotros estamos abiertos a que traiga una oferta y se pueda valorar. Pero en este momento entendemos que lo mejor para nosotros sería que Francis se formara para ser un portero de futuro del Deportivo de la Coruña. Es la primera opción que tenemos y es la que pensamos en él. Nosotros lo que no hacemos es cerrarnos puertas y bloquear a jugadores y tenerlos, como decíamos antes, enfadados o disgustados. Pero creo que Francis entenderá que tienen que haber tres porteros por una cosa que se le ha explicado a él. Es decir, si pudiera ser uno de los dos porteros únicos que tuviera el Deportivo de la Coruña y se va a cinco o seis convocatorias de selección y se va en junio, entre mayo y junio, a la Copa de África, pues el perjudicado va a ser él porque el Deportivo a lo mejor no tiene un portero solvente para esas semanas si fuera necesario y el año siguiente a lo mejor no está en primera porque él no ha estado y no puede jugársela al Deportivo ni con él ni en ningún puesto. El Deportivo no se le va a jugar con ningún jugador solo en un puesto único. Va a tener dos por puesto y si el mercado da otro más, a lo mejor otro más. Fora do mercado, quería una valoración sobre el sorteo de Copa, se falaches con Nacho, que pareceu de volver tan pronto a Zaragoza después de todo lo que aconteceu y cómo fueron las cousas. También se podes una valoración, cómo viviste de eso, o tema de que o millor tiñades que repetir el sorteo por la tarde, se estaba de eso tanto, se vos sabías de eso algo. Bueno, evidentemente supimos la información cómo fue el proceso del sorteo. Nosotros ni entramos ni salimos en situaciones de federación. Sí que es verdad que el sorteo es un sorteo puro en el sentido de que te toca lo que te toca y te toca jugar. La mayor preocupación no es que toque Zaragoza, la mayor preocupación es que te toque otro viaje más. Con lo cual en las cuatro primeras semanas tienes tres viajes, con lo cual es una situación un poco complicada para el día a día, para la dinámica, para el inicio de competición, etc. A ver, la Copa lo que tiene que hacer el equipo es el jugador que juegue competirla, pero todos tenemos bien claro cuál es el objetivo que hay en este club. Y el objetivo número uno es la liga. Lo que hay que hacer es centrarnos en la liga, centrarnos en Albacete, e ir quemando etapas. Cuando llegue la etapa de Zaragoza saldrá un once súper competitivo, con jugadores diferentes o no diferentes, lo que decida el entrenador, pero no nos da igual el rival. La situación es que hay que competir el partido, y para mí es igual que fuera de Zaragoza que que fuera cualquier otro equipo de segunda. En cuestiones de opciones de compra no soléis dar cifras, me imagino que tampoco me la vas a dar ahora, pero ¿es asumible la opción de compra sobre Hortolá? Sí. Y en el caso de Diego Roland, porque el Deport no anunció que tenía opción de compra, eso lo anunció el Leganés. No sé si es muy alta para el Leganés, o el Leganés podría hacer frente a esa opción de compra. Si la opción de compra la ejecuta el Leganés, hemos ganado dinero con un jugador que nos ha puesto la camiseta del Deportivo de la Coruña. Creo que es una situación muy buena para nosotros. Nos ha abaratado la operación una cantidad enorme con la cesión, y si viene y ejecuta la opción de compra, hemos ganado todavía mucho más dinero con el jugador. Con lo cual, creo que el beneficio económico es bueno. Para mí, deportivamente, si Diego Roland se queda en el Deportivo es porque estamos en primera y hay una situación buenísima para nosotros. Por una situación de mercado, es decir, si el Deport el año que viene va a primera división, tendrá que firmar jugadores de primera división. El valor de mercado de los jugadores de primera es muy alto. Para nosotros el valor de mercado de un jugador que se supone, y tenemos claro a todo el mundo que es de primera como Roland, nos sale todavía mucho más barato de lo que costó. Con lo cual, yo creo que la operación ya ha sido hasta suavizada económicamente con la salida a cesión de esta temporada del jugador. Pero la opción de compra del Leganés es solo si el Deport no asciende. Si el Deport está en primera, ¿esa opción desaparece? No, no. Él la opción de compra la tiene. Aunque el Deport esté en primera. La puede utilizar si él quiere, no tenemos ningún problema. Pero si yo me beneficio, si me compra el jugador, tengo ya mucho más dinero que podía tener para comprarlo todo delantero. Con lo cual, a mí me viene bien la operación en lo económico. En lo deportivo, yo quiero tener jugadores de primera y creo que Diego Rolón es un jugador de primera, como se ha demostrado. Carmelo, en cuanto a las salidas de las que hablábamos, ¿las ves cercanas, algunas de ellas, de otros jugadores que hablábamos? ¿Crees que esta semana podría haber novedades en este sentido o no te atreves a acercar? Bueno, creo que el caso de Sidney fue evidente de que hasta que se cierran los flecos no existe la cercanía o no cercanía. Yo entiendo que pueden estar cercanas las salidas. A mí me gustaría cuanto antes se produjeran, mejor. Pero es verdad que hay que coordinar tres partes y no es fácil coordinar tres partes, porque al final todos tienen su punto de querer hacer las cosas como a ellos les gusta. Espero que sí, porque se supone que yo ya tengo los recambios preparados y me gustaría un poco agilizar eso para que el propio entrenador tuviera en el día a día esa mecánica de jugadores que tiene claro que se vayan a poder quedar. Y cuando dices que solo tres o cuatro cambios, quiero haberte entendido que manifestabas que pueda haber. ¿Eso significa que ya hay algunos jugadores más del año pasado que también han dado ese paso o que ya sabes que van a seguir aquí? No sé, si Cede Cartabella ya te ha dado su palabra, si ya lo das por hecho. Cuando hablo tres o cuatro, todo el mundo sabe cuáles son los jugadores que pueden salir. No es secreto. Evidentemente hay otros jugadores, como ha pasado algún hombre que ha salido al principio de la rueda de prensa, que puede haber una situación que aparezca o no oferta. Pero eso le puede pasar a los 20 jugadores que están aquí. Esa oferta cuando aparezca, pues lógicamente, por el buen feeling que hay entre todos, lo que estamos trabajando en el Deport, no la va a transmitir. Ahora, esa situación a lo mejor le puede interesar económicamente, por categoría, pero la ventaja que tenemos con todos ellos es que todos estamos yendo de la mano. Hasta el propio Borja Valle, que era al principio que hemos hablado de él. Todos vamos de la mano, en el sentido de que si aparece una oferta, la va a transmitir para beneficio del deportivo. Creo que eso es digno de agradecer por todos los chavales que se han quedado aquí, que están trabajando al 100%, se queden o no se queden. Creo que eso es bueno porque en otros clubes hemos vivido experiencias, o que a lo mejor yo creo que incluso en este club, en etapas anteriores, en que el jugador hacía posturas de fuerza para salir. No hemos tenido ninguna postura de fuerza de ninguno de los jugadores y creo que también eso es bueno para la dinámica del día a día. Quería preguntarte, el fichaje de David Simón, de las palabras que creo que decían el otro día, no sé si dos o tres temporadas, ¿nos puedes confirmar? Dos más uno. Nosotros intentamos que los contratos no sean muy largos. No sabemos dónde vamos a estar y la prioridad número uno es el equilibrio económico del club. Entonces estamos un poco marcando esas épocas. Evidentemente hay puestos que te obligan a hacer contratos un poco más largos para, por ejemplo, ha pasado con el tema de los traspasos, para un poco amortizar, pero lo ideal es hacer contratos relativamente cortos, pero que sean fructíferos para el depor. Hablabas de Fede Cartavia, ¿podías profundizar un poquito más cómo es la situación ahora mismo? ¿Es de los que están casi convencidos de quedarse? A ver, Fede es un jugador que yo creo que es un jugador importante para nosotros y salvo que le salga una propuesta súper interesante, creo que Fede tiene la idea de quedarse. Lógicamente, si a Fede le aparece una operación económicamente y deportivamente muy buena para él, pues tenemos que ser comprensivos con él. En ese escenario estamos con él y con varios, lo que hemos comentado. Es decir, al final estamos en una categoría que no es la máxima, con lo cual el valor deportivo que tenemos nosotros le hemos bajado un poco, el valor económico lo hemos bajado mucho. Eso también tenemos que ser comprensivos con todos ellos. La idea es que si nosotros hemos entendido que si somos comprensivos con todos ellos, cuando el proceso acabe el día 30 de agosto, ellos habrán sido agradecidos con nosotros porque lo hemos valorado. Eso significará que la implicación del que se quede aquí sea total. No vamos a hablar como hemos hablado con vuestro compañero antes de si la implicación es a día de 30 de julio o 5 de agosto. Yo entiendo que el jugador que se quede aquí el día 15, 20 de agosto va a estar súper implicado. ¿Por qué? Porque ha visto que el Depor ha hecho todo de su parte para intentar ayudarle. Si nosotros ayudamos al jugador, yo creo que el jugador en el momento que se ponga la camiseta del Depor para competir va a dar el 100%. Si hubiera algún jugador que hubiéramos detectado eso, le hubiéramos regalado. Pero no porque hubiéramos perdido valor, sino porque creo que se pierde valor en ese vestuario y se están impregnando una serie de valores en ese vestuario que creo que todo el mundo que está aquí lo está viendo y creo que eso es bueno. Ahí es donde se enraiza un proyecto para conseguir grandes objetivos deportivos, en hacer un buen vestuario. Y creo que eso poco a poco lo estamos consiguiendo. ¿Y el caso del Ventosa cómo está? Pues en una situación parecida. El Ventosa es un jugador que puede tener en su pensamiento que tiene alguna oferta interesante y bueno, pues las tiene que valorar y pensarlas. Para nosotros es uno de los cuatro centrales que va a estar. Ni el uno, ni el dos, ni el tres, ni el cuatro. Eso lo va a marcar la competición y el entrenador. El jugador que se crea que aquí se va a quedar y porque se queda en segunda va a ser titular está confundido. A lo mejor se queda y luego no juega. Entonces lo que tiene que pensar el Ventosa es que va a ser uno más. Si va a ser uno más y puede tener otras ofertas y entiende que son buenas, pues que nos las ponga encima de la mesa. Hablamos con él y tenemos recambio. No hay ningún problema. ¿Y hay un caso que nadie cuenta con él? Porque de hecho hablas de que hay dos porteros, más Francis, Titón. Titón se quedó claro el día uno, el día dos, el día tres, el día cuatro, el día cinco. Desde que yo llegué al segundo día se lo dije a él. Entonces no he cambiado ni un ápice mi discurso sobre él. Va a haber dos porteros, más Francis. Titón sabe lo que tiene y ya está. Está trabajando bien y él verá lo que le van apareciendo las ofertas y tendrá que tomar una decisión. Y la última hablabas de tres o cuatro que todo el mundo sabía. Sidney, Guillerme, Crondelli, pues la otra salida. Bueno, pues ya os toca pensar un poco vosotros. En el caso de Guillerme parece que tenía una oferta interesante, o por lo menos eso nos comentaban hace unas semanas del fútbol árabe. Se mantiene esa situación. Esa oferta no existe. Vale. 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 Gracias. 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 Gracias.